Estamos con Roberto Guzmán López, quien es el director técnico del equipo Tuzos Álamo, que estará participando próximamente en un importante evento Sub-13 y Sub-15. Roberto, interesante las actividades que vienen llevando a cabo. Tú como exjugador profesional que fuiste, tienes una vasta experiencia y además estás participando también con la filial del Tuzos Pachuca aquí en la ciudad de Álamo, Temapache. Importante los trabajos, Roberto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo ves a los jóvenes que van a estar representando a Tuzos Álamo en este importante evento Sub-13 y Sub-15 que arranca en esta ciudad el próximo sábado? Antes que nada, buenas noches. Buenas noches, Chevo. Un saludo a todos los televidentes que ven este bonito noticiero que mantiene una buena información sobre las cuestiones deportivas. Sí, Chevo, estamos trabajando arduamente en el campo de Pueblo Nuevo, momentáneamente, ¿verdad? Porque, este, pues a falta de campos. Este, tenemos la Sub-15 y la Sub-13 que participarán en el torneo nacional juvenil avalado por la Federación Mexicana de Fútbol, sector amateur. Este, son chavos, una buena parte son de mi escuela de fútbol y otros chavos son, que se complementaron a unas visorías que hubo. Este, originalmente fuimos invitados por la directiva que es dueña de la franquicia y al tener nosotros la filial del Tuzos de Pachuca, pues fue más fácil, este, llegar a un acuerdo, ¿verdad? Yo tengo la, dirijo yo la Sub-13, este, me apoya el profesor, este, Hiram, o, no recuerdo el nombre, se me, me, me habitué a su nombre, pero le dicen La Mocua, se ha pedido Ambrosio, es portero ahí de Chapupote, muy buen maestro, me ha dejado asombrado con su trabajo y tiene una clínica prácticamente de fútbol, de porteros, porque van niños de las categorías de 6 años, de 8 años, 10 años y están trabajando ardomé, un excelente trabajo que hace el profesor. Así es, Roberto, y sobre todo que se ha constatado, yo lo he visto jugar en el campeonato local y es un excelente portero y también tuvo experiencias por ahí, se fue a probar alguna vez en un equipo profesional, algunas filiales, pero pues ha estado haciendo un trabajo importante, sobre todo con niños de diferentes edades. Sí, sí, de diferentes edades, Chego, mira, este, estos, tú sabes que las escuelas pilotos se hicieron más que nada no pensando en poner niños, este, a nivel profesional, pero como para decir resolver la situación económica de una familia. Las escuelas pilotos son para ser hombres de bien, primeramente, que estén dedicados y le dan una importancia al estudio y eso es lo que estamos tratando de hacer, que el niño se aprenda a ser responsable a lo largo del entrenamiento, que aprenda a ser continuo en su trabajo, que no falle y afortunadamente tenemos un buen grupo de trabajo. En la sub-13 está el profesor Luis Sánchez, el pelón que le dicen, y lo apoya la maestra natividad, al Mazal, maestra de Educación Física, ella es auxiliar. Tenemos un buen equipo de trabajo, ahorita me preguntan cómo están los chamacos, los chamacos se ven bien, pero el nivel real de competencia va a haber hasta que empecemos a jugar. No podemos tener una balanza y decir, tenemos a un mejor nosotros que otros cuando no nos hemos equiparado con él. Pues es importante igual resaltar, Roberto, que la escuela futbolística, sobre todo inculcar en la disciplina y sobre todo los valores que tanto se han perdido. Sí, Chego, eso es lo más importante, lo que queremos. Primeramente, aquí implica dos cosas, hay que ser responsable primeramente al papá, porque tú sabes que un niño menor de 10 años no va solo al campo, entonces empezamos con los papás. El papá al ser responsable, es lógico que llevaría al niño a entrenar todos los días que tenemos entrenamiento, entonces el niño le va sembrando esa disciplina de estar y asistir y agarrar el gusto al deporte, porque va a ser una herramienta útil para toda su vida. Por lo tanto, el chavo que se dedica al deporte de adulto es una buena persona, un buen ciudadano, un buen profesionalista. Roberto, ¿vienen dos equipos de Altamira este próximo sábado o van a estar jugando en el campo municipal? Así es, Chego, es en el campo municipal, me parece que se lo haré, son a las 12 y a las 2 de la tarde, los horarios de juego. Mañana tenemos entrenamiento en el campo municipal y se va a tomar la foto oficial, me parece, no estoy todavía notificado, me comentaron en el campo, pero yo vengo de jugar la final de la máster, entonces ahorita pasé por aquí y nos encontramos. Pero siempre es un placer estar contigo y sobre todo que estás atento a las actividades que desarrollamos, de eso te lo agradezco infinitamente. No, y es lo que los medios de comunicación debemos de hacer, darle forma a un trabajo de difusión y promoción a lo que son las actividades deportivas y más aún, Roberto, cuando se trata de niños y jóvenes. Sí, mira Chego, yo creo que aquí ha ido una cosa importante, tú recuerdas que cuando vine contigo por primera vez te dije todos los proyectos que tenemos de la Escuela de Fútbol, todo esto era platicado, cuando ya llegamos y el 9 de junio de este año firmamos el convenio, vimos una realidad, y la mala realidad que viviste tú con nosotros el 3 de noviembre, que fuiste a Pachuca, que visitamos Pachuca, y lo que mencionó el licenciado José Maldonado, que no somos uno invitado, somos una parte de la institución del Tuzo de Pachuca. Viste cómo nos recibieron, viste que los niños de nosotros fueron los que participaron en el protocolo del partido profesional de primera división Pachuca-Necasa, y un niño de nosotros fue el que dio el balón y las palabras que se dicen normalmente en el protocolo, eso nos da, el profesor nos dice que no es un premio, es ni un regalo, eso no lo ganamos a pulso por el trabajo que estamos haciendo, eso quiere decir que estamos trabajando bien, pero no es para chiflarnos, simplemente es como para motivarnos y esforzarnos a hacer mejor las cosas. Sobre todo Roberto, que fue una experiencia extraordinaria para todos los niños que acudieron allá a las instalaciones de la Universidad del Fútbol, estuvieron disfrutando de todo eso, además de estar presentes en el partido de Necaxa contra Pachuca en el estado de Hidalgo, fue una experiencia, como te señalo, extraordinaria para todos ellos. Pues pienso que sí, Che, porque uno que pisó canchas profesionales, a mí me emocionó mucho, por ejemplo, ver los niños cómo disfrutaron sus juegos en la universidad, y en el partido había muchachos americanistas, necaxistas, Cruz Azul, pero todos estaban apoyando a Pachuca, ver a los papás al otro día en el mundo fútbol, divertirse como niños fue lo máximo, yo disfruté mucho ver a los papás, realmente conviví con sus hijos y eso es lo que se trata, acercar a los papás con los hijos. Pues Roberto, excelente trabajo que estás desarrollando, esperamos que tengas todo el éxito, como siempre ha sido en lo que ha sido tu carrera futbolística, esperamos que tengan unos resultados halagadores el próximo fin de semana, en la presentación que tendrán en el campo municipal de fútbol, enclavada en la populosa colonia aviación de esta ciudad. Pues esperamos que todo salga como estamos planeando, Che, y aprovecho tu espacio que me das para invitar a los papás que se integren, que integren a sus hijos este trabajo, es un proyecto grande y es un proyecto que no tiene fin, la verdad, no tiene fin porque podemos llevar niños desde los 3 años hasta los 15 años, que es donde nos permiten y al rato podemos sacar unos chamacos que vayan a la primera edición porque no se hay buen talento, lo que pasa es que no hay continuidad en el trabajo. Pues gracias Roberto por la información y el mayor de los éxitos en este proyecto que ya es toda una realidad. Gracias. Gracias Che, muy amables. Saludos.